hola buena gente de youtube como estan? soy Eseultim y estamos aquí dando abrigo reaccion para el canal y esta vez vamos a reaccionar a la a una padoya de kitchen pay nuevo que llevamos hace bastante tiempo de Dragon Ball Silver el episodio 6 que ha salido a principio de este año en la primera semana de enero que no ha tenido tiempo de grabar así que ahora vamos a reaccionar acá hoy y bueno si escuchan un ruido fuerte se le entiendo porque esta haciendo un poco de calor ahora y bueno lamento por ese ruido pero bueno ya va a ser bastante incómodo y ok ya ha reaccionado a este y Akaise de familia en la descripcion que bueno este episodio es importante en esta saga de que si vemos donde quedamos entre que y además se iban a enfrentar con el guerrero o el heredero de Yamochi que obviamente es Goku como no, seguimos al final y bueno Jancha ni Vegeta así que ok así que vamos a reaccionar esto y a ver que contiene y dejar el video original de aquí siempre abajo de la descripcion y bueno este es el original y salio también una versión español que en español de Scardy que no termine esto vamos a reaccionar al de español que ahí va a estar medio diferente así que bueno salimos al original y bueno con los subtítulos en español obviamente y bueno vemos que se ve bien así que si vamos a reaccionar el video se ve bien así que si no a poco mi hijo por tiempo mi hijo ok y ya en esta noche la muestra no hay tan después hay 5 hasta acá ya vemos la otra formación del coco ok ah de de inicio un da un bo un coñín ah se encontró con un 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 Pero cuando lo conocí, él me dijo que había transferido su poder a un guerrero de su poder. Así que empecé a buscarlo hasta que encontré a ti, Goku. Tú eres el guerrero de la profecía. ¿Lo entiendes desde la historia? Oh no! ¡Vamos! ¿Quién persona extraña tiene un estilo de cabello? Entonces me enfrenta. Yo seré el enemigo más fuerte de todos. Estoy muy contento de que tienes mi propio sueño. Pero... Realizad que eres decididamente verde. Tendrán años para que puedas lograr tu potencial. Yo llegué demasiado rápido. Tú solo te preocupes de enfrentarme. Si realmente insistes, vamos a ir. Ok. ¿Qué más fuerte de los jugos? Está por empezar la pelea. ¿Por quién hinchamos? ¿Político o por el que va a ganar? No. Escúchame. ¿Cuid irmén? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡isiscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡oléa la Sabbath, Edwin! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Some nec? ¡Bio! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Es mortal! ¡Es mortal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Ya sé, que el grito me sonó a Sony X, pero guay. ¿Qué? Veo la vuelta hoja. Mira, él no sabe. Se da cuenta de grande. Está, no sé. Escucha, ven conmigo. Puedo llevarte a nuevos mundos, donde puedas mejorar en combates. Te cuidaré. No, yo... Esto era la casa de papá. No puedo ir. No todavía. Lo entiendo. Y luego, quiero entrenar en mi propio. Voy a ser más fuerte que tú, con mi propia fuerza. Y en el final, tendremos esa lucha que tú querías tanto. No puedo esperar. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. esperamos que va a pasar, la roba, la receta va a sacar los seguidines, va a sacar el freezer va a sacar un va a tomar el limbo va a pegar el diosel y va a sacar el coblak va a tomar el poder 2g en el que va a pasar va a estar distinto lajeje no no salió tira pero te haces que no pasa nada super saiyajin 4 espero que no te hagas 5 super saiyajin 5 ahora te voy a ver si hay no creo que esta aca termina eh continuada no no genial te asopedaste a ti mismo si simple no y esto fue un golpe de nostalgia jajajaja jajaja la verdad estuvo bastante buenísimo este huelona de Keon estoy a... a la muerte de abuelo Gohan está bastante bueno este pues si empieza el año éste es un mejor video que vi que vi uno de los mejores del año y vamos a pegar la parte 7 que será la última como está a decirlo o como se da la pelea entre Goku, o sea es 5, como llamó la síndrome no lo sé, Ultra Extinto, Maso, que se yo, y Alma, ¿no? y bueno ya en Twitter aquí siempre vemos que es un personaje más invencible así que bueno, para la pelea es que ahora no sabemos que va a ganar ya vimos que se mató a una demonio Bulma, que esa mató a un putecito ya más o menos sé quién va a ganar, ¿no? pero bueno ok, ya veremos la siguiente cosa, y vamos, voy a cortar el vídeo hasta acá pero a ver si me da tiempo a grabarlo, la versión en español de Scar y a ver cómo lo tradujo, ¿eh? ok, no, este vídeo me lo encanta, a ver la versión en español y bueno, si te gustó esta reacción y el vídeo también deja el vídeo digital y que siempre va con la impresión lamento el ruido ventilador porque hace calor también, pues ya la dije, ¿no? y ok, si te gustó la versión para dar una me gusteada puedes compartir el vídeo, suscribirte a este canal si te hagan más videos raciones con usted y bueno, sin nada más que decir, yo soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima, bye, chao, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!